Hoy traigo el oráculo de registros akásicos. Vamos a sacar una carta. Si estás viendo esto, este mensaje es para ti. Y la carta es 100 años y un día. Es el número 37. Y dice Escuchaba una voz y una risa constante que contaban mil historias, batallas ganadas y otras perdidas. La voz hablaba del vuelo de las mariposas y de todo lo que viven las orugas antes de poder volar. Entre una historia y otra cantaba alguna canción. Aunque mis ojos estaban aún cerrados, escuchaba una voz con la frescura de la juventud. Una inocencia de colores tiernos y la alegría de un niño. Al abrir los ojos, observé con detenimiento y noté que esa voz provenía de la señora de los cabellos color plata. Era mayor, pero parecía tan joven. Así que le pregunté su edad y me dijo Ayer fue mi cumpleaños. Tengo 100 años y un día. En ese instante supe que ni la juventud ni la vejez tienen edad.